Vamos a temas más amables. Milena Zárate está la noche en vida. Milena. Soana González también está la noche en vida. ¿Cómo estás? ¿Otra vez? Richie también. Claro, todos. Chicas, ¿qué tal? ¿Qué ha sido su fiesta? Milena, ¿cómo has estado? Ay, yo feliz. Estuve en Colombia como 15 días. Me pegó una brociadita. La pasé rico con mi mami, con mis sobrinos. Rico. Bonito. Es bueno de vez en cuando desconectarse de la chamba, del trabajo, de los problemas. Y relajarse con la familia, con los amigos. También acá tenés tu familia. Pásame la manti. También tenés acá tu familia. Sí, pero acá tengo, bueno, acá tengo a mis hermanos. Pero allá está mi mami, mi papá, mi sobrino. ¿Qué es el parcero? ¿Lo has visto al parcero? Claro, allá estaba con mi sobrina. Se está trabajando, tranquilo. A él no hay que ponerle cámaras, no se desordena. Él tranquilo, perfil bajo y está tranquilo. Está bien, está bien. Milena, ¿y es verdad que se han amistado con tu hermana? Ah. Eso ha sido el jueves pasado. ¿Qué pasa? Finalmente se amistaron Greicy tú. Lo que pasa es que yo creo que aquí no es una cuestión de amistad. Aquí es una cuestión de confianza. Claro. O sea, tú puedes disculpar a una persona, pero definitivamente siempre va a quedar algo que no te permite creer en esa persona, ¿no? Y yo creo que lo que Greicy hizo fue muy fuerte que, o sea, por lo menos ya me permito estar al lado de ella y no sentir como ese rechazo y ese resentimiento que tenía hacia ella, pero no me permito. Todavía hay cosas que irán cayendo de a poco, me imagino. Sí, me imagino, pero por ahora... Pero en líneas generales están mejor, o sea... No, en líneas generales no hay nada. Hay una conversación cordial por la cuestión de los niños de, hola, ¿cómo está? ¿Me puede llevar el niño a tal lado? Sí, a tal hora, ya. Este es el tipo de conversación que mantengo. Pero lo bueno es que le pueden charlar, pueden hablar. Claro, por lo menos ahora puedo decir hola. Es más. ¿Puede llevar el niño? Es bastante para mí. Seguro. Milena, ¿hay alguien que quiere verte acá? No. No. No hay. No hay algo que decir. Sea las cuatro. Oye, pero... Y claro, y yo me imagino que eso se va a ir rezanando... No sé. A todo nivel de a poco, familiarmente también, con tus padres, con tus hermanos. Mira, yo te digo una cosa. Creo que tú y todo el Perú ha sido... Ha vivido conmigo esta historia, ¿no? Claro. Yo ponía un ejemplo hace un ratico. Por decirte, Richie, tú le das un dinero a Richie que te guarde. Una cantidad de dinero fuerte. Ah, yo me lo das. Y Richie le da de baja. Y Richie le da... Y Richie se lo pela. Se lo pela. ¿Tú le volverías a dar más dinero a Richie? Yo le doy sin darle dinero. Sin dinero. Porque ya lo... Y ya que le den... A él le gusta que le den cómo sin dinero. Que le den... Bueno, este... No, no, seguro. La confianza... La confianza es algo que está valioso que no se puede... Exacto. Que no se puede comprar. Pero la sangre no tira igual como para, no sé, volver. No sé. Yo te pregunto. Tú qué harías. A ver. Tú qué harías en mi posición. Porque es muy fácil decir lo que tú dices, ¿no? No, sí. Es muy fácil para la gente decir, oye, pero sí, disculpa, perdona. Perdona. Pero es muy fácil. Pero a ver, ponte en mi lugar y ponte en mis zapatos y tú lo harías. Y cuando me contestes eso, yo creo que vas a entender. Yo tengo un caso, una amiga parecida, que el hermano no le habla hace muchos años. Y mi amiga le sigue escribiendo la tonta y ella se quiere amistad y todo bien, cero rincor, todo de corazón. A una amiga. Qué aburrido tu caso. Bueno, a mí eso yo. Bueno, yo no entendí, pero a una amiga. Pero depende de qué... No, bueno, no importa. A ver, en honor a la verdad, en honor a la verdad depende, o sea, no es por meter leña al fuego, ¿no? Pero hay cosas que hasta cierto punto uno podría decir son imperdonables. Es que miran al dos. O se van a rezanar en el tiempo y ya está. Yo algo que no voy a poder olvidar nunca es la cara de ella el día que yo me senté en Magali. O sea, su cara de frialdad. ¿De quién otro día? ¿La cara de Magali o de la cara de... De ella. No, de Magali no se olvida nadie. No, pero la cara de ella, su cara al sentarse, al verme a los ojos, verme a sufrir, verme llorar, y ver el dolor que ella me estaba causando y todavía no, 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 o sea, no sentí ningún remordimiento, decir, oye, yo tanto daño le he hecho mínimo, discúlpeme por lo menos en ese momento, ¿no? Entonces, yo a ella la veo como una persona tan fría y tan calculadora que a mí se me hace complicado dejar que ella se acerque a mí, como ella, como tal, por temor a que me pueda, a que me pueda utilizar. Pero tú ya tienes que cuidar, que blindar tus emociones también, ¿no? Sí, es complicado confiar en ella, es más que todo eso. Es complicado confiar en cualquier persona que te ha generado dolor, más complicado aún si esta persona es tu hermana, o sea, tan cercano como eso, pero... Tú puedes causarle un dolor a una persona y hacerle a alguna persona y ya, ¿me entiendes? Y agachas la cabeza y haces lo que sea para mejorarlo. Pero no, ella duró un año haciéndome la vida imposible y sosteniéndome en mi cara mil cosas y de la manera más cruel y riéndose de mí, que es como tan difícil. Milena, ¿qué es lo que más te molestó? ¿La mentira de ella durante tanto tiempo? No, no, a mí no me ha molestado nada. A mí me dolió la traición. Claro. Eso es lo que duele. A mí no me dolió que se metiera con él, me hizo un favor. Te abrió una ventana, te abrió una... o sea, te quitó un velo, ¿no? Sí, imagínate. Imagínate que esto me hubiera pasado cuando mi hija tuviera la edad que tiene hoy en día. ¿Cómo se lo explico a mi hija? ¿Cómo yo le explico la ausencia de su papá? Ella ha crecido sin su papá, ella le da igual si su papá está o no, ¿no? Gracias, señora. Pero si ella hubiera reaccionado y si ella hubiera pedido disculpas reconocido en su momento, hubiera sido... A Susana cuando le agarra la del consultorio y la doctora queja, no la para nadie. Pero eso pasó, hubo un momento en cuando nosotras conversamos que yo, inclusive, después de lo que me hizo, le compro su pasaje de 1.500 dólares, la envío a Colombia en avión todavía, le llamo a mi mamá y a mi papá y les digo que por favor la ayuden, que no la dejen sola. Oye, después me hace todo lo que me hizo. Ahora, ¿no existe la variable que tu hermana en ese momento no ha estado bien? O sea, algo le tiene que haber pasado. Mira, mira su cara. Sí, no, no, no. Es difícil. Era una persona como poseída, como si estuviera poseída, no sé. Lo que yo le puedo, digamos, dar a ella un poquito de, digamos, de, no sé, a favor de ella es que obviamente era más joven, que no había tenido hijos, que era más machibola, como se dice. La juventud no es una justificación para... Claro, pero si en las manos de una persona de 40 y pico de años cae una chica de 18 años, obviamente la mentalidad que tiene esa persona es muy distinta a la mentalidad del adulto, ¿no? Del más grande. Entonces, de cierta manera, obviamente Edwin supo ser un zorro y supo envolverla y supo decirle muchas cosas, pero también incluía a ella. O sea, eso es culpa de los dos. No, no me cabe la menor duda, claro que sí. Hoy en día ella es madre, creo que sus sentimientos quizás son distintos. Yo he visto algo, algo distinto y por eso eso me permite que yo me acerque a los niños. Pero a ella... Pero además hay muchas familias que discuten, que son hermanos, pero los sobrinos no tienen por qué ser paganos. No, y no lo son. Por eso te digo, pues, entonces... Ayer pasó Jaco conmigo mi cumpleaños. Gracias por cantarme a mi Happy Birthday. Nada. Ha sido tu cumpleaños. ¡Felicidades! Chicos, cántenle algo, no sean... No, pero cántenle, porque es que me parece velorio, chino. ¡Uno, dos, va! ¡Tarán, tarán, tan, tan, tan! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡A ti! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡Ay, mi cumpleaños feliz, mi cumpleaños, mi hija. Ayer Jaco pasó conmigo el cumpleaños, con mi hija y mis otros hermanos. Y que para mí, el tema de tus sobrinos te acercó mucho más a tu hermana. Y eso, los sobrinos y eso. ¿Qué llaman? ¡Sohana! Está llamando. Acabó el tema. Gracias. Ya, 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 en el retinómetro ya, ya cumplió. El bloque, el bloque lágrima ya fue ya, y ahora vamos a otro. Ya fue, vamos al otro.